Miles de fieles católicos han invadido Roma y las inmediaciones del Vaticano en las últimas horas, con motivo de la ceremonia en la cual la Madre Teresa de Calcuta será declarada santa de la Iglesia. La Iglesia quiere mostrar a todos los fieles un ejemplo muy fuerte, a alguien que vivió la vida cristiana, especialmente que amó a Dios como ella lo amaba. Y también, en particular, su vocación para servir a los pobres, a los más pobres de los pobres, y es un verdadero modelo para nosotros en el mundo de hoy. La Madre Teresa amaba mucho a México y por eso estableció 15 casas de su congregación en el país, aseguró Brian Kolodekchuk, postulador del proceso eclesiástico que concluirá el próximo domingo, con la declaración de la religiosa como santa de la Iglesia católica. Más allá de la Iglesia tenía este respeto, admiración de la gente, y tal vez no de San Francisco de Asís, no hay una figura de la Iglesia que tiene tan fuerte eco en la Iglesia. La ceremonia de canonización de la religiosa albanesa será presidida por el Papa Francisco. El lunes 5 de septiembre se celebrará por primera vez la fiesta de la Nueva Santa, establecida ese día en el calendario católico. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en el Vaticano, Notimex.